Buenas tardes Buenas tardes Este... No, pero ahora somos 5 Si, son 4 Hay problema Son 4 nomás Bueno, es que esta vez nos han traido así en los 5 nubes Ah, yo no tuve 5 No? Oh bueno Ya lo cancelo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cuánto es? ¿Fue con tarjeta? No Ah, fue con tarjeta Ah bueno Dice que no No, no Bueno, gracias Que tenga buena noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches El éxito del fracaso A ¿Quién está mal ahí? ¿Quién está mal ahí? No 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 No